Pues hemos puesto en las etiquetas de las roscas de hojaldre, hemos puesto Cataluña es España. Bueno, lo hemos hecho como reivindicación, porque creemos que Cataluña siga siendo España y además para dar apoyo a todos los catalanes que están en Cataluña y que se sienten españoles y no quieren dejar de serlo. Creo que estamos contribuyendo más de lo que esperábamos, porque nos están llegando desde muchos lados de España gente felicitándonos por haber puesto eso en la etiqueta pero sobre todo desde Cataluña lo que nos dice la gente es gracias. Siempre nos mandan mensajes dándonos las gracias. Sí, nos están llegando muchos mensajes, algunos no todos son buenos, hay gente que nos critica pero sobre todo son de apoyo, no sé, nos dicen que por qué lo hacemos, que por qué desde Extremadura nos tenemos que meter nosotros en temas de Cataluña. Yo creo que tanto a los extremeños como a toda España nos interesa lo que pasa en Cataluña. Gracias. 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 Gracias.